La verdad es que me gustas Y que de noche te sueño y los momentos los paso Pensando en el mañana, pensando en ti La verdad es que yo creo Tu ilusión del amor Ha de ser un muchacho Que no piensa en el mañana Mas yo tengo a ti Más, más, más ilusión Yo comprendo que te llevo dentro de mí Has querido cambiarme tanto así Amores 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 La verdad es que me gustas Que cosas, que cosas estás diciendo Dime, dime que cosas te estás cantando Yo comprendo tu alegría, esa soy yo Más, 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 más ilusión Yo comprendo que te llevo dentro de mí Has podido cambiarme tanto así Amores, 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 amores Amores, amores, amores Amores, amores, amores Amoré, amoré, amor